No creo que le dé solución. Bueno, nosotros de acá queremos invocar pues al Ministro del Medio Ambiente, que si bien sabemos perfectamente, señor Ministro del Medio Ambiente, que esa no es jurisdicción suya, la maneja o sinerminga a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto? En realidad, Ricardo, no es o sinermimo, por eso te reitero, la fiscalización, lamentablemente, la tiene la DRE, en el gobierno regional. Ahora, en cuanto al Ministro Obrard, bueno, ha tomado, sí, tomó las riendas, lamentablemente, pues con esto de las amenazas de los bloqueos, vinieron el año pasado los mineros artesanales, pero no contaron su realidad, ¿no? Contaron una realidad parcial y una verdad a medias. Claro, no. Lo que yo quería decir, Mónica, era lo siguiente, no, efectivamente, esto es responsabilidad directa del Ministerio de Energía y Minas. No, lo que yo quería decir es, y tomando las palabras de Reynaldo Trinidad, que lo vamos a tener en el próximo segmento del programa, dicho sea de paso, en donde una oportunidad dijo, refiriéndose a Antonio Braque, y acá yo voy a lanzar una crítica a Antonio Braque, dijo lo siguiente, no, dijo, es el único Ministerio del Medio Ambiente en el mundo que ha renunciado a la facultad de supervisar ellos, digamos, la actividad que generan, pues, las industrias extractivas, ¿no? Entonces, yo lo que le pediría más bien ahora al señor Antonio Braque es que tome nota de estas cosas, ¿no? Sabemos que no es su jurisdicción, pero sabemos que es una persona que tiene influencia, que es un líder de opinión también, que se vende muy bien así. Entonces, en ese sentido, yo creo que valdría la pena... La OEFA tiene una oficina ahí, la ANA también tiene una oficina ahí en Huepetue, y sí, están trabajando. En la entrevista, justamente, ellos recién se están instalando, como te digo, hicieron una protesta sobre la actitud pasiva del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, si hay un problema en la interrelación entre ambos ministerios, para poder actuar efectivamente en el tema ambiental, creo que... Y acá ya ni siquiera estamos hablando de dos ministerios, estamos hablando de dos ministerios, más un gobierno regional. Entonces, ahí lo que tendrían que hacer las tres entidades gubernamentales, unirse, unirse para hacer un solo puño y poder resolver este problema que nos afecta a todos, porque al fin y al cabo, parte de nuestra riqueza, que es incluso de nuestra comida, por cierto, proviene de ahí. Por supuesto. Y no te estoy hablando de cómo se envenena la gente con el mercurio. O sea, ese es otro capítulo. Otro tema, otro capítulo. Y ahí tendríamos que hablar incluso del Ministerio de Salud, ¿no? Impresionante. Y cuánto se está alertando a la gente, porque yo he ido al mercado, y la gente come con mucho gusto sus pescados, que están comprobados que tienen alto contenido de mercurio. Ahora, ¿quién ha hecho esta investigación? Mira, fíjate que buscando en internet encontré una investigación detallada sobre los peces en Madre de Dios, pero la investigación la hizo una universidad ecuatoriana. Y la información está en la universidad ecuatoriana al 2008. Después, estudios recientes que tengamos nosotros no existen. Los últimos estudios datan de hace aproximadamente unos 10 años. Ok, muchas gracias, Mónica Bellin, por tu participación en Hora 8. Voy a permitir recordarles que Mónica Bellin es la directora de la revista de minería Proactivo y es consultora permanente del programa Hora 8. Muchísimas gracias, Mónica, por tu participación y estaremos contigo la próxima semana. Muchas gracias a ti, Ricardo. Amigos, no se vayan. Regresamos ahora con un especialista en temas agropecuarios, que es don Reynaldo Trinidad Tardir, es director de la también revista Agro Noticias. Pasamos de la minería al sector agropecuario. Regresamos. Regresamos.